Hola, soy Pedro Alfonso, bueno, estamos acá en víspera del Día del Padre. Bueno, insólitos regalos he recibido de, sí, algunos, pero bueno, Pau siempre es muy inmaterial. Estamos tratando de elevar la vara un poco, porque yo por ahí, para ella, para el Día de la Madre, le regalé un cargador. Mucho no le gustó, ella me hizo una remera que todavía la tengo, la llevo a la gira con Oli, que es muy lindo. Es como muy manual, pero ahora ya hablamos como para, bueno, está todo lindo lo manual, lo sentimental, pero le vemos un poco el regalo, algo un poquito más material. Pero no, tengo muchos regalos de Pau, la manito de Oli, remera, ahora de Balta, así que, bueno, siempre recibimos algo, pero sí, ya hablamos de elevar un poquito la vara. O sea, que el más insólito que vos recibiste, ¿cuál fue? Insólito, unos vouchers. Ok. No puedo decir que tenía, pero sí, unos vouchers, creo que fue para el Día del Padre de Paula, si no, pregúntame a ella, pero bueno.